... ...está usted en la parada Avenida Carlos Haya Los Remedios... ...los equipamientos públicos más cercanos son... ...el Hospital Provincial de Málaga... ...el Instituto Andaluz del Deporte... ...la Ciudad Deportiva de Carranque... ...y el Colegio Santa Rosa de Lima. Por esta parada pasan la línea 15 dirección Virreina... ...y las líneas 8, 21, 23 y 38... ...todas dirección Alameda Principal.